Varios meses de investigación hicieron posible la captura de cinco integrantes de la banda delincuencial Los Tarzanis. Actividad importante dentro de los controles a pasajeros. Esta información fue recepcionada a través de la red de aliados, a través de los diferentes canales de comunicación con que cuenta la Policía Nacional, como es el 123. Los integrantes de la banda pasaron a orden de la autoridad judicial competente.